La segunda parte será presentada por el magnífico pianista armenio Sergei Babayán, quien interpretará la segunda balada para piano de Franz Litz. La segunda parte estará a cargo del legendario cuarteto Borobin, fundado hace más de 60 años y tal vez el grupo de cámara más importante de Rusia. Ellos interpretarán música del compositor ruso Dmitry Shostakovich. En la tercera parte del concierto, la agrupación GESA y los virtuosos bohemios interpretarán la rapsodía número 2 para violín y cuerdas de Litz y la danza húngara número 2 de Brahms. Pasarán por Argentina con Oblivion de Piaxola y terminarán con música del virtuoso violinista austriaco Fritz Kreisler. Así que bienvenidos, disfruten de este maravilloso concierto. Gracias por acompañarnos y feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.